Barcelona, Manchester United, 16 aegos de la Europa League, comenzamos, traigo bastante polémica Minuto 11 del partido hay un penalti de Varane sobre Lewandowski En este caso, Varane agarra a Lewandowski y no lo deja jugar para nada Y no es un agarroncito de nada, no, 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 es que lo sujeta, no lo deja moverse Por lo tanto, Lewandowski no puede ir hacia el balón Para mí, penalti, con su respectiva amonestación En esta acción que la gente está diciendo que es penalti, porque el defensa toca a Jordi Alba No, no es penalti, Jordi Alba dispara, el defensa toca el balón, el balón ya está fuera Y entonces es cuando hay un contacto, hay un leve contacto, es fútbol al fin y al cabo Es un leve contacto, punto, no pone integridad física, ni la del defensa ni la de Jordi Alba Listo, es de estas acciones que hicimos que son residuales, desechables, es un hecho y punto, no hay más polémica Aquí se puede ver algo mejor, el tiro está efectuado, el defensa toca el balón y listo No hay más, que sí, que luego toca ahí en el piedapó, ya está, el tío ya está hecho, punto Luego, hablando de sujetones, este agarrón de Jordi Alba sobre Bruno Fernández Sí que podría costarle la segunda amarilla Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Porque se está llevando la camiseta de Bruno Fernández cuando tiene el balón ¿Es penalti o no es penalti? ¿Sabéis cuál era la respuesta, verdad? Sería penalti, continuamos Luego, en el gol este del United, se pide fuera de juego de Casemiro No fuera de juego, o sea, Rafinha está rompiendo aquí el fuera de juego Por lo tanto, tenemos al portero y a Rafinha Listo, concluido Gol válido Aquí, en esta acción de Condé sobre Rashford Sí, la falta ocurre fuera del área Por lo tanto, tendría que haber sido sancionado y tendría que haber sido expulsado Condé, es el penúltimo hombre, al fin y al cabo, casi un manifiesto de gol y punto ¿Por qué? Porque si Condé no hiciera esa falta, Rashford continuaría en velocidad Y llegaría a portero contra Rashford Por lo tanto, tendría que haber sido expulsado Condé al hacer la falta fuera del área ¿Y qué decir de la mano de Fred? Aquí, cuando Sergi Roberto remata Es un penalti clarísimo, que es lo que está todo el mundo quejándose en las redes y demás Es un penalti claro, no hay nada que decir Que tiene la mano separada, porque es un hecho Tiene la mano separada Y estamos más que acostumbrados a ver este tipo de penaltis señalados Por lo tanto, penalti y listo Y aquí las jugadas de hoy Acabáis de ver más jugadas en este vídeo que vais a ver en todas las redes sociales Respecto a este partido del United contra el Barcelona Así que ya sabéis, sirvido final, tu árbitro de confianza No sé qué esperáis a darle like, comentarme y todo eso Por cierto, los haters, no os necesito, no os cribáis, no os necesito Un saludo, nos vemos chavales ¡Gracias! ¡Gracias!